Con una inversión de 1.7 millones de soles fueron construidos los nueve muros de contención en la tercera zona de independencia por el programa Trabaja Perú, que promueve el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, beneficiando a 398 pobladores. La inauguración estuvo a cargo del ministro del sector, Daniel Maurate, y el presidente de la República, Ollanta Humán Latazo. Este programa recoge el trabajo comunal. Nuestro programa beneficia a más mujeres que a hombres. Estas obras han sido hechas por las mujeres y hombres de independencia. Tenemos 50 proyectos de Comas, 70 que vamos a financiar de Atevitarte, 70 de Independencia, 40 de Puente Piedra, y vamos a seguir trabajando. Jóvenes a la obra, Trabaja Perú. Son programas que buscan atender a ese público, a esa población, y con principal incidencia en la mujer, para hacer obras de bien para la comunidad, como estos muros que nos ayudan a tener mayor calidad de vida. Desde el 2011, Trabaja Perú ha generado 17.000 empleos temporales en Lima, con la ejecución de 500 obras, beneficiando a mujeres y hombres en condición de pobreza y pobreza extrema, mejorando su calidad de vida. De otro lado, se clausuró el taller de capacitación del programa Jóvenes a la Obra, que benefició en esta oportunidad a 210 jóvenes de escasos recursos económicos de Lima y Callao.